Estamos con Federico Pinedo. Federico le preguntaba por esta situación, esta reforma judicial que incluyó algunas cláusulas preocupantes. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que hay dos reformas judiciales. Hay una reforma judicial en el Congreso, que lo que se está discutiendo es una parte de la reforma judicial del Congreso, la otra todavía no se sabe quién es, la están investigando estos asesores del presidente. Y hay otra reforma subterránea, que es mucho más grave que la otra. La reforma del Congreso es una reforma de lo que se puede identificar como la justicia del poder. Es la justicia que se ocupa de los delitos de los funcionarios públicos nacionales. O sea, no es como algunos del oficialismo dicen, ayer lo oía Massa que decía eso, que es porque los desalojos son lentos o las quiebras son lentas. No tiene nada que ver ni con los desalojos, ni con las quiebras, ni con la gente. Es la justicia penal de los funcionarios públicos y de algunos otros delitos tipo narcotráfico, pero en general no tiene nada que ver con las cosas ordinarias de la gente. Es básicamente una justicia del poder y de algunos pocos delitos federales. narcotráfico, terrorismo, trata de personas, algunos. Esa es la oficial que está en el Congreso en discusión. Y por abajo hay una reforma subterránea que consiste en que un sector del oficialismo lo que está haciendo es tratando de echar a los jueces que los tienen que juzgar a ellos mismos. Entonces hay un juez que tiene que intervenir en un juicio oral que ya está llamado y entonces busca un mecanismo para echarlo. Otro juez que intervino en una cámara de apelaciones, entonces busca un mecanismo para echarlo. Otro juez que es un camarista que podría tener que intervenir o que intervino, le hacen inicio de juicio político. El jefe de los fiscales de la Argentina, que es un hombre probo, reconocido, decente, imparcial, un tipo de carrera que se llama Casal, le hacen juicio político para tratar de echarlo. Hay un juez de los fiscales, hay un jury, se llama, es un tribunal que juzga la actuación correcta o incorrecta de los fiscales, que lo designó el Senado por tres años y lleva un año, bueno, ya lo quieren echar con una votación nueva del Senado. Entonces, digo, esta es una operación que yo califique como una carnicería y que se está haciendo todo al mismo tiempo, todo en una semana, digamos, que lo que busca es descabezar al Poder Judicial. En la reforma oficial, la que está en discusión en el Congreso, dicen vamos a respetar los jueces naturales, que cada juez que tenía un caso lo siga teniendo. Pero por abajo, lo que están haciendo es echando a todos los jueces que tienen que juzgarlos y, obviamente, con la intención de que no intervengan y, eventualmente, poner algunos amigos, ¿no? Entonces, esto me parece que es completamente inaceptable para un pacto de convivencia democrática entre los argentinos. Hubo quien la calificó como la reforma de la impunidad. ¿Coincide con ese título? Bueno, cuando vos estás tratando de sacar a los jueces que te van a juzgar o sacar a los fiscales que te van a acusar o condicionar a los fiscales sacando a los que los juzgan y poniendo a un amigo tuyo, bueno, es evidente que están haciendo una persecución y que lo que buscan es beneficiarse en sus propios juicios. Eso es como si fuera una estrategia de defensa y, por eso, es muy provocador el hecho de que, como asesor del presidente, se ponga el abogado de la expresidenta. Entonces, bueno, esta es una situación que, para nosotros, que lo que queremos es tener un sistema de convivencia en paz, en un tema tan central como la justicia, como los que tienen que garantizarnos nuestros derechos, a nosotros, a nuestros hijos y al pueblo argentino, nos parece completamente inaceptable. Y a la gente también, es inaceptable, por eso marchó el lunes. ¿Esa marcha qué conclusiones le dejaron? Fue extraordinario, me parece extraordinario que haya tanta gente que esté dispuesta a asumir riesgos. Muchos decían, sé que me puedo contagiar, pero igual voy a defender mis derechos, porque no quiero que se roben el futuro de nuestro país y de su familia. Y eso es muy valioso para la Argentina en el futuro, que haya tanta gente comprometida con esos valores. Pero me parece que es prácticamente por esto, porque da la sensación de que hay un grupo que quiere cargarse a todos los demás, a todos los argentinos, y darle ni más ni menos que los que resguardan los derechos de todos los argentinos. Eso no lo puede ser. Federico, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta, Pinedo, con respecto a la política muy concreta. Mauricio Macri se va en una fórmula de Juntos por el Cambio. En cualquier tipo de elección, en este contexto, ¿suma o resta? No tengo ni idea. Es un tema que resolverá la gente en su momento. Obviamente, si restara, no sería candidato él. Mauricio Macri tiene un compromiso muy grande con dos cosas. La primera es la unidad de Juntos por el Cambio. Porque sabe que tiene un enorme deber, Juntos por el Cambio, en ser una oposición seria y responsable en este momento muy dramático en materia económica y social. que está enfrentando la Argentina, donde tenemos que no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y por eso tenemos que estar unidos y tenemos que ser serios y responsables. Así que ese es el primer compromiso de todos Juntos por el Cambio, pero muy especialmente de Mauricio Macri. Y el segundo compromiso de Mauricio Macri, el segundo compromiso personal que él tiene, porque hablo con él, es institucionalizar a la coalición de opositoras Juntos por el Cambio y que haya nuevos liderazgos, que haya muchos liderazgos. Somos una fuerza horizontal, no una fuerza vertical. Así que Mauricio Macri va a ser un soldado de Juntos por el Cambio y de la Argentina. Federico, el viernes Marcelo Longobardi, en su editorial ahí en Radio Mitre, hablaba de la reforma judicial como Venezuela. ¿Lo ve como exagerado? ¿Usted cree que esto es un paso en ese sentido, que tanto se habla siempre con ese espejo? Venezuela ya no existe más. Venezuela tiene una Corte Suprema que directamente sigue las órdenes del dictador. El dictador impide las elecciones y la Corte Suprema lo avala. Y el pueblo votó y la Corte Suprema aceptó que los representantes del pueblo no sean representantes del pueblo y que sean otros que designó Maduro. Entonces, eso ya no existe más. Eso es una dictadura y no existe el Poder Judicial. Entonces, obviamente, no somos eso, ni creo que nos orientemos a hacer eso, ni vamos a permitir que eso pase. Así que, ni creo que lo quiera el gobierno, por supuesto que no creo que este gobierno quiera eso. Así que, no, me parece que eso es un disparate. ¿Por qué al gobierno le cuesta tanto calificar a Venezuela como una dictadura? Bueno, pues ellos tienen compromisos ideológicos, tienen un sector muy radicalizado dentro del kirchnerismo y es parte de su coalición. Entonces, no quieren ser antipáticos con ellos y entonces, bueno, no sé qué dicen de Venezuela. Pues si eso no es una dictadura, no sé qué es lo que es una dictadura. Torturan, matan, no hay justicia, no hay elecciones, no respetan a los que el pueblo vota. Bueno, no sé cuál es la definición de dictadura. Federico, lo sumo al Frosadis con una pregunta. Sí, ¿qué tal, Federico? ¿No sienten muchas veces que la oposición corre detrás de la gente, como que la gente le marca la agenda y los dirigentes opositores, se tienen que subir a estos reclamos? No, me parece. Nosotros estamos muy activos. La gente ha salido a la calle en este gobierno tres veces ya. La primera vez fue con la liberación de presos. La postura, junto con el cambio, fue contundente, inmediata, en cuanto empezó el episodio, en el tema Vicentín, que fue la segunda vez que el pueblo salió al pueblo. Una parte importante del pueblo argentino salió a manifestar su disconformidad con la violación de los derechos de propiedad de los argentinos en general. Eso, junto con el cambio institucionalmente, hizo un comunicado el mismo minuto en que el presidente, el minuto posterior a que el presidente anunciara la intervención de una empresa privada, y en el tema este de la reforma de la justicia, estamos muy activos, como todo el mundo ve, todo el tiempo. Así que no creo que estemos atrás. Lo que creo es que el arma del que tiene el gobierno es el peso del Estado, las herramientas del Estado. Y el arma de la oposición es el diálogo con el pueblo. Y lo estamos haciendo. Estamos escuchando y estamos representando. Federico, hubo algunas declaraciones de dirigentes de Juntos por el Cambio. Una fue la de Mario Negri, hablando de que sentía cierto olor, cierto aroma a 125. Después, Ernesto Sanz, que se refirió a la situación económica con una frase que es cuánto tiempo demora esto en explotar si no hay soluciones económicas de fondo. ¿Cómo califica usted el tiempo que estamos viviendo por estos días? Yo creo que es una situación muy dramática en lo económico y social. Creo que vamos a salir de la pandemia con un millón de puestos de trabajo menos. Para que usted tenga una idea, un año recesivo, como fue el año pasado, se perdieron sesenta y pico mil puestos de trabajo. O sea, digamos, con un millón de puestos de trabajo menos, eso es una tragedia social. Y con el 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza, o sea, sin cubrir sus necesidades básicas. A veces la Argentina ha tenido 50% de pobreza, muy pocas veces, muy poco rato. Y eso ha sido después de grandes crisis. Pero en este momento estaríamos entrando a una gran crisis con ese nivel. Así que es absolutamente dramático. Y en esto la oposición tiene que ser absolutamente responsable. La verdad que nosotros creemos que la Argentina no tiene herramientas del presente para solucionar esta enorme crisis, porque no tiene capacidad de aumentar los impuestos, no tiene fondos ahorrados, no tiene crédito externo, no tiene ahorro interno. Nosotros ahorramos el 10% de lo que producimos por año en los bancos y Chile ahorra y presta a sus empresas productivas el 80% de lo que produce por año. No tenemos moneda. Así que la situación es absolutamente dramática. Lo único que tenemos como herramienta es el futuro. Y entonces tendremos que garantizar que vamos a tener un futuro previsible para los próximos 5, 6, 7 años. Y eso me parece que solo lo puede conseguir un acuerdo político como fue la Moncloa, que fue el acuerdo español, que fue para solucionar un problema como este, de alta inflación, de recesión, de falta de previsibilidad. Hició un acuerdo desde el comunista Ramón Carrillo hasta los derechistas de Fragui y Barne, y así salió España, que ahora es lo que es. Así que me parece que esa es la visión nuestra de lo que hay que hacer. Y la oposición tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Así que ahí tenemos que tener un espíritu colaborativo absoluto. Ahora, este tema, por ejemplo, el de la reforma judicial y esto de echar a los jueces y demás, lo que claramente hace es perjudicar a la gente que va a quedar desempleada y que necesita tener condiciones para que el país genere empleo de nuevo, producción e empleo. Así que estamos muy preocupados, pero con un espíritu muy constructivo. Federico Pinedo, muchas gracias por esta conversación. Un saludo. Gracias a ustedes. Era Federico Pinedo, muchos títulos nos ha tirado. Quédate, que ya venimos con detalles de tu economía, muy cercana y también un informe que va a dar que hablar. Breve corte y ya volvemos.